Muy buenas y bienvenido, corredor, corredora, a un nuevo vídeo donde voy a contarte cómo dejar de estar estancado. Mi nombre es David Carnés, soy entrenador personal de running, graduado superior en actividades físicas y deportivas, y hoy voy a contarte los posibles problemas por los cuales te encuentras estancado. Lógicamente, cómo solucionarlos, además, y por último, una clave muy importante que has de tener en cuenta si quieres mejorar. Así que vamos a por ello, vamos a empezar viendo los posibles problemas, ya que no podemos encontrar una solución si no conocemos la raíz de él o las posibles opciones, ¿vale? Comentaros que estas son las más comunes, las que yo he visto, tanto en mí como en mis corredores como entrenador. No significa eso que, a lo mejor en tu caso personal, sea otra, ¿vale? Como siempre digo en los vídeos, si me sigues desde hace tiempo, hay muchas opciones, ¿vale? Hay muchas posibilidades y este vídeo es generalizado, ¿vale? Lo que yo he visto, sobre todo con personas que inician conmigo, que me dicen, David, llevo dos meses, tres meses, un año entrenando y me noto estancado. Nos ponemos a analizar y vemos que está entrenando muy poco, ¿vale? Y en el caso opuesto, ¿vale? Ahora explicaré un poquito más, pero en el caso opuesto, lo hago en el corredor, este caso de entrenar mucho, normalmente ocurre más en personas más avanzadas. Cuando te estás iniciando, normalmente ocurre que se entrena poco. Cuando ya ves que has mejorado, que lo que ya buscas no es terminar la carrera, sino mejorar tu marca, un error es simplemente entrenar mucho, ¿vale? Luego entraremos en la parte de la solución, pero también me ha ocurrido. Me ha ocurrido, repito, en mi caso personal, y me he encontrado con corredores que les ha ocurrido. Luego, otra opción por la cual, que ya he comentado en más vídeos, pero por la cual a lo mejor estás estancado y no mejoras, porque tienes muchas lesiones, ¿vale? Repito, ahora entraremos luego en la siguiente parte sobre las soluciones, pero esto, ya te digo yo, que no te va a dejar mejorar de ninguna de las maneras, porque hay un principio de entrenamiento que nos dice que para que haya una mejora, tienes que ser continuo, ¿vale? No, tiene que ser cíclico, es decir, no vale entrenar una semana, me tiro una semana sin entrenar, entrenar una semana, porque así tu cuerpo es imposible que mejore, ¿vale? Porque cada día que no entrenas, o cada semana, mejor dicho, con un día no pasaría nada, pero cada semana que no entrenas, vas hacia atrás. Y una lesión, al final lo que te están pidiendo es entrenar, ¿vale? Entonces, uno de los problemas de esto viene por el punto anterior, ¿vale? Porque estás entrenando mucho o estás entrenando mal. Entonces, tu cuerpo no es capaz de asimilar ese entrenamiento, se lesiona, entonces no mejoras, ¿vale? Esto también se ve muchísimo, ¿vale? Y más en el running, que es un deporte de impacto, y entonces el riesgo de lesión es bastante más amplio que no en otros, donde pues es más suave, ¿vale? Compites en exceso, esto tener cuidado, ahora estamos en septiembre, empiezan las carreras, sobre todo el gran grueso de pruebas de 10 kilómetros, luego más para adelante medias maratones, luego en diciembre maratones. Por favor, luego daré algunos tips en la siguiente diapositiva, pero intentar no excederos, ¿vale? Porque si tú compites para que estar en estado óptimo o para llegar a un buen punto, tiene que ver una fase donde haya un tapering, es decir, donde reduzcas el volumen de entrenamiento, otra donde después de la competición recuperes, es decir, tú después de la competición no puedes volver a entrenar con normalidad. Piensa que le acabas de dar a tu cuerpo un estrés grandísimo, del cual se tiene que recuperar. Porque como sigas entrenando como si no hubieras competido, vas a ir al punto anterior y te vas a lesionar, ¿vale? Y eso se ve muchísimo. Entonces, no compitas en exceso. Sé que las competiciones molan mucho, sé que ponerse un dorsal es muy bonito, que el ambiente mola, es decir, yo soy corredor, sé lo que se siente, pero de verdad que vale la pena aflojar la marcha, hacer un poquito menos, pero ver resultados. Que es como todo, al final es muy lícito, ¿vale? Si tú simplemente lo que quieres hacer, salud, relaciones sociales, pasártelo bien, puedes hacer una carrera cada semana. Bueno, salud no sería mucho, pero sí que no va a influir, porque no busca rendimiento. Si lo que buscas es mejorar tus marcas, es que cada carrera que vayas, pues vayas mejorando. Lógicamente, no en todas vas a mejorar, pero sí que te vayas notando mejor, vayas cogiendo experiencia. No puedes correr todas las semanas, ¿vale? Una carrera. Así que bueno, estos, como digo, son los principales motivos por los cuales la gente no progresa o se ve estancada. Déjame en los comentarios, si en tu caso personal es otro, porque como digo, esos son los más comunes. No digo que no existan otros. Ahora que conocemos los problemas, David, vamos a ver las soluciones. Vale, ¿cómo solucionar esto? Cogiendo primero el punto inicial, que es entrenas poco o entrenas mucho, lo importante aquí sería un ajuste correcto de las cargas, ¿vale? Esto parece muy lógico en la teoría. Luego, en la práctica, como digo, me he encontrado así de corredores, y yo, hace años, que lo hacía fatal, ¿vale? Pensar con nuestro cuerpo, al final, esto ya lo he comentado en más vídeos, siempre, si os dais cuenta, voy a la raíz, porque realmente es donde hay que empezar a mejorar, ¿vale? Luego, esos pequeños matices, la guinda del pastel, va luego, pero normalmente hay un problema de base, ¿vale? Y el problema de base, respecto a esto, de entrenas poco o entrenas mucho, es que si tú entrenas poco, a tu cuerpo no le da suficientemente estímulo, por lo cual no mejora. Y viceversa, si tú entrenas en exceso, tu cuerpo no es capaz de asimilar todo ese esfuerzo, todo ese entrenamiento, todo ese estrés que es el entrenamiento, y entonces, se colapsa, ¿vale? Para que nos entendamos, y tampoco mejora. Entonces, por eso es tan importante tener un ajuste correcto de las cargas. ¿Esto cómo se hace? Bien, tenéis muchos vídeos en mi canal donde hablo sobre esto, ¿vale? No voy a entrar en esto, porque al final es un mundo enorme, entonces, por eso hago más vídeos, así que si no estás suscrito, suscríbete, y échale un ojo a otros vídeos que te podrán ayudar con esto, ¿vale? Importante que tu cuerpo al final es muy sabio, te va a hablar y te va a decir si te estás entrenando poco o mucho, ¿vale? A nivel, digamos, subjetivo, es decir, si tú estás notando que los entrenamientos son muy fáciles, pues a lo mejor hay que apretar un poquito, pero al revés, si tú ves que tu cuerpo te está diciendo no podemos más, pues valdrá la pena aflojar, ¿vale? A nivel subjetivo, a nivel objetivo, pues lo que haríamos sería mirar cuántos kilómetros estás corriendo actualmente, y hacer una progresión de ellos, ¿vale? También, conozco a corredores que siempre, como lo invento, hacen 20 kilómetros todas las semanas, entonces es imposible que mejore, porque entrena poco y no hay un estímulo, ¿vale? No hay una progresión, y otros corredores que hacen una semana 20, a la siguiente 30, a la 140, a la 150, ¿vale? Entonces tampoco es posible, ¿vale? Porque tu cuerpo, pues va a entrar en colapso y se va a lesionar, ¿vale? Vale, para las lesiones, ¿qué podemos hacer? ¿Vale? Ahora que hemos solucionado el entrenar poco o entrenar mucho, como he dicho, no sé si la solución os la he dado, pero si no, tenéis más vídeos, ¿vale? Pero la manera es ajuste correcto de las cargas, ¿vale? Que es lo que hago yo con mis corredores, y por eso mejoran, y conmigo mismo. Y el tema de las lesiones, ¿vale? El tema de las lesiones, lo primero que tenemos que entender, ¿vale? Y que también he comentado en más vídeos, es que el riesgo de lesión siempre existe, ¿vale? Lo que vamos a intentar nosotros, va a ser reducir ese riesgo de lesión al mínimo, ¿vale? Lo primero, el ajuste correcto de las cargas. Como he dicho, si entreno en exceso, me voy a lesionar, ¿vale? Porque mi cuerpo no va a ser capaz de asimilarlo. ¿Cómo podemos también hacernos más fuertes? ¿Vale? Porque hay corredores que entrenan, se notan súper fuertes, se notan súper bien, a nivel pulmonar, las sensaciones son muy buenas, pero ¿qué pasa? Que a nivel muscular son muy débiles, ¿vale? Y entonces, a lo mejor, vas muy bien de pulmones, vas muy bien de corazón, de pulsaciones, son estables, llevas un buen ritmo, pero ¿qué pasa? Que tu cuadricep es débil, que tu ischio es débil, que tu cadera es débil, que tu glúteo es débil, ¿vale? Entonces, por muy bien que tú te notes cardiopulmonarmente, puede ser que muscularmente seas flojo, y por eso hay una lesión, porque la lesión normalmente aparece en la musculatura, ¿vale? Puede ser también a nivel articular, pero bueno, la fuerza también refuerza la zona articular, ¿vale? Entonces, la fuerza, como ya he dicho en muchísimos vídeos, ¿vale? Es fundamental dentro de cualquier deporte, ¿vale? Y más, como he dicho antes, en el running, que es un deporte donde hay un impacto muy grande, ¿vale? Zancada tras zancada, nuestro peso se multiplica hasta por tres lo que pesamos, ¿vale? En cada zancada, lo que tiene que soportar tu articulación. Entonces, entrenamiento de fuerza. Como he dicho en más vídeos, entrenar una y dos veces por semana son suficientes. Al final somos corredores, ¿vale? El gran grueso de entrenamientos ha de ser de correr. Pero vamos a reforzar la zona muscular y articular gracias al entrenamiento de fuerza. Vale, y por último, limitar las competiciones. Como he dicho antes, hay que tener en cuenta que cuando hay una competición, lo óptimo sería reducir un poquito esa semana de la competición, y la siguiente para asimilar el esfuerzo de la carrera. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que muchos corredores compiten todas las semanas, o semana sí, semana no, y es muy complicado mejorar. Ostras, David, hago los entrenamientos, porque esto me ha pasado, casos reales. Ostras, David, yo creo que estoy entrenando muy bien, analizamos los entrenamientos. La verdad es que la persona entrena bastante bien porque lleva un proceso, ¿vale? Y a las cargas las está haciendo bien, está realizando entrenamientos de fuerza, pero me doy cuenta que semana tras semana está poniendo una carrera. Y lo que he dicho antes, al final, si tú simplemente te gusta competir y quieres ir a competir porque te lo pasas bien, está estupendo. Pero si quieres mejorar y dejar de estar estancado, esto lo tenemos que cambiar, ¿vale? Y eso es lo que le digo a mis corredores. Al final los asesoro, les doy todas las herramientas que tengo para que se lleven lo mejor. Pero, claro, hay corredores que no quieren sacrificar el hecho de no competir todas las semanas. Pues bueno, te tienes que atender a las consecuencias, que es no mejorar tanto. No digo que no vayas a mejorar, pero yo siempre voy a hablar de lo óptimo, de lo mejor, ¿vale? Entonces, yo lo que recomiendo, lo que intento inculcar en mis corredores, ¿vale? En pruebas de 5 o 10 kilómetros, que al final la exigencia, aunque son bastante agónicas, el estrés es menor porque no es un volumen tan grande como una maratón, ¿vale? Sería limitarla entre una cada 5 o 6 semanas, ¿vale? De hecho, las competiciones también son buenas. Yo tengo corredores que no les gusta competir, ¿vale? Lo respeto, lógicamente, pero es verdad que tendrán más beneficio los que sí que ponen competiciones. Primero, porque a mí es una manera de ver su progreso. Si yo sé que este corredor en 10 kilómetros tiene 40 minutos, después de un mes entrenando o dos meses entrenando, si hacemos una carrera, puedo ver si está mejorando. Probablemente baje de 40 minutos, ¿vale? Eso es lo primero. Y lo segundo, porque al final no deja de ser una competición, no deja de ser un entrenamiento, ¿vale? Tu cuerpo no sabe si es una carrera, si es un entrenamiento, solamente sabe que le estás dando un estrés, un estímulo. La competición es un estímulo 10 sobre 10, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ese estímulo de 10 sobre 10 en momentos puntuales nos ayuda a mejorar nuestro propio cuerpo. Entonces, volviendo a un poquito cómo se estructurían las competiciones, ¿vale? Esto, repito, esto es lo que hago yo conmigo, con mis corredores, o les intento guiar así. No significa que se tenga que hacer así a rajatabla, ¿vale? Simplemente es una guía. A partir de allí, pues bueno, habrá que individualizar y, lógicamente, no significa que a ti te vaya a servir al 100%. Pero, de forma general, como he dicho, una 10K o 5K cada 5 o 6 semanas sería genial. Medias maratones, a mí me gusta limitarlas a un máximo de 3 anuales, ¿vale? Lógicamente, el estrés es más grande, entonces las limitamos más. Y maratones a una anual, ¿vale? Lógicamente, ¿podemos meter dos? Sí, pero ya tienes una persona bastante avanzada que solo quiere hacer maratón, ¿vale? Si tú quieres hacer 10K y maratón, yo no recomendaría meter dos maratones. Porque, primero, que la preparación de una maratón no es una preparación de 10 kilómetros, ¿vale? Sobre todo dependiendo del sujeto. Hay personas que ya están prácticamente a puntito para hacer la maratón. Ay, perdón, la maratón, pero hay personas que para hacer una maratón es un camino de meses, incluso años, ¿vale? Entonces, yo me gusta limitarla a una, ¿vale? Hay algunos que hacen dos, pero a mí me gusta limitarla a una, ¿vale? Si lo tuviera que hacer conmigo, que yo de momento no hago maratón, pero si lo tuviera que hacer conmigo, me limitaría a una, ¿vale? Y si son ultras, lo mismo, ¿vale? Meter una, máximo dos. Se supone que una persona que hace ultras tiene un estado físico bastante potente, ¿vale? Entonces, entre una y dos, lo mismo. Lógicamente, una, ¿vale? No quiere decir, si hago maratón una y si hago ultras dos, no. Pero me refiero que se supone que esa persona tiene una progresión más alta. Su nivel es mucho mayor, ¿vale? Entonces, se puede exprimir un poquito más, ¿vale? Pero, recuerdo, repito, una, ¿vale? Yo me gusta poner una. Y más porque los correos populares, yo me encuentro muchos que hacen ultras y luego hacen medio maratón o 10K, que son totalmente diferentes, ¿vale? O sea, lo que es la preparación y lo que en sí conlleva el hecho de preparar esa prueba, ¿vale? Y pasamos a el último punto, una clave que para mí es fundamental, que incluso puede parecer una tontería, pero os aseguro que esto también es la base. O sea, es la base, porque no sabéis la de corredores, que me encuentro que esto lo ven una tontería y para nada es una tontería. Una persona que es profesional, una persona que está en las olimpiadas, una persona que se gana la vida corriendo, esto a lo mejor no es para él. Pero entiendo que el 99,9999 personas que me veis, sois populares o semiprofesionales como a mucho. No creo que haya ningún proviéndonos. Entonces, recordar que disfrutar es muy importante, ¿vale? Lógicamente no significa que si no disfruto ya no entreno. No, hay días que te apetecerá más, hay días que te apetecerá menos, hay días que habrá que apretar un poco más los dientes, hay días que se sufrirá un poquito, ¿vale? Pero el cómputo global es que disfrutes, ¿vale? Recuerda que esto lo haces porque te gusta, porque te apasiona correr. O te lo pasas bien o quieres perder peso, me da igual, pero porque te gusta, ¿vale? Entonces, no dejes que te deje de gustar, porque es un error, porque entonces probablemente cada vez entrenes menos, te saltes de entrenamientos hasta que lo acabes dejando. Yo intento tener un feedback constante con mis corredores, intento pues saber cómo están, si les puedo ayudar, si no, ¿vale? Para que sigan disfrutando, porque al final sé que si una persona disfruta, va a conseguir el objetivo. ¿Va a tardar más o va a tardar menos? Pero lo va a conseguir, ¿vale? Objetivos realistas. En cambio, si una persona no está disfrutando, está disgustada, está angustiada, es muy difícil, es muy difícil, ¿vale? Porque todo ya cuesta más. Y lógicamente, de la mano de disfrutar, está ser constante, ¿vale? Lo que he dicho antes, si disfrutas en esa semana y la otra pasas, pues es muy complicado, ¿vale? Entonces, ser constante y disfrutar. Así que nada, corredor, en este vídeo has aprendido los posibles problemas del estancamiento, cómo solucionarlos y una clave muy importante, que es disfrutar. Si no te has suscrito, no sé qué esperas, espero que te haya gustado este vídeo, que te haya sido útil. También puedes compartirlo con esa persona o ese compañero de entrenamiento que creas que le puede ayudar. Dale un buen like, que a mí me ayuda para que llegue a más gente y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!